Este sábado 4 de julio, con este marcador, Osa cayó ante el club Espor Herediano. El Herediano logró tres goles frente a un Osa que no logró ningún tanto en el campo de juego. El entrenador de Osa ve este tipo de fogueo como algo muy positivo, pues se enfrentan a un gran rival e hicieron lo humanamente posible, exigiéndose para poder lograrlo. Aunque fuese difícil jugar con el campeón nacional, es una muy buena experiencia. Primero que nada, muy contento, muy honrado y muy feliz de haber jugado contra el campeón nacional y de haber compartido 90 minutos de juego con mis jugadores que disfrutaron el juego e hicimos lo máximo para sacar el marcador. Pero así es el fútbol, teníamos que perder y al fin del cabo estoy muy contento y muy agradecido con todo lo que hicieron mis jugadores esta tarde por acá. Los jugadores están de acuerdo en que fue un partido complicado y a la vez están satisfechos de haberse esforzado contra este gran rival. Primero que todo, a ver las gracias a Dios de permitirme estar acá. No, pienso que es un buen equipo, un equipo joven que ha venido haciendo las cosas bien y el equipo contrario, se supone que es el equipo campeón, es un buen equipo, se le da el respeto, pero no, no, pienso que con el trabajo y esfuerzo vamos a llegar a ver buenos triunfos. Es un gran partido, parte de nosotros, se trabajó, se trabajó durante la semana pensando en el encuentro, se dio todo, el equipo trabajó hasta el final, lastimosamente para el lado de ellos cayeron los goles y para el lado de nosotros el que cayó del árbitro no lo avaló y por ahí uno pio otro penal, pero pensando en lo de nosotros, en el torneo de segunda división, creo que ha sido un buen parámetro y bueno, pensando en que en la próxima Copa podamos lograr estar, ¿verdad? Un partido que no fue fácil, pero enfocándose en lo positivo, muy necesario para que Osa se exija y mejore en todos los aspectos necesarios de cara a otros encuentros.